Tomado conocimiento de que en estos días del fin de semana los transportistas de agua habían suspendido la provisión de este vital líquido, alegando la falta de pago, yo quiero aprovechar la oportunidad de comunicarle a toda la comunidad de Castelli que el compromiso del señor gobernador de pagar 2 millones y medio de pesos de deuda al 31 de octubre de este año se cumplió plenamente y que lo que resta en pagar es una serie de cheques diferidos que había pactado también, que lleva un trámite administrativo mucho más largo. En ese sentido entendemos que la situación de cada transportista puede ser diferente y que algunos podrán seguir haciendo, prestando el servicio a la espera del pago de lo que resta y otros no, por lo tanto lo que el APA en ejercicio de las atribuciones y responsabilidades que establece el código de agua de la ley 3230, tiene que garantizar el suministro de agua a la localidad de Castelli. Y por lo tanto lo que decimos es que aquel que no pueda por sus condiciones económicas seguir haciendo el servicio, prestando el servicio, lo entendemos y esperamos que hasta que se pueda reacomodar sus finanzas y aquellos que lo pueden hacer tengan la garantía de poder prestar el servicio como corresponde porque acá está en juego la vida y salud de una población, de una comunidad muy importante como la de Juan José Castelli y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar el abastecimiento de agua a esa localidad. Y bueno, gran parte de los transportistas están comprometidos con seguir prestando el servicio y hay una parte que no, no pretende dejarlos trabajar como desean el resto de los transportistas. Así que bueno, se está trabajando en eso y estamos por sacar un documento, una resolución desde el organismo donde pedimos la mayor comprensión y la colaboración tanto de la comunidad de Castelli como de los transportistas. Vale aclarar también que en estas últimas lluvias que hemos tenido, lamentablemente la localidad de Castelli no se vio beneficiada como tantas otras que sí han tenido precipitaciones abundantes como por ejemplo Pampa del Indio donde también estaba atravesando una situación crítica donde han llovido más de 115 milímetros. Y bueno, Castelli tuvo casi 30 milímetros, muy poco y estamos también a la espera de eso, ¿no es cierto? De las condiciones que se den como para poder recargar naturalmente la laguna y poder prestar nuevamente el servicio desde la cooperativa de agua. Gracias. Gracias.